Y nos vamos a la ciudad de los vientos, Juliaca 1 E, 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 E El vio a los chicos, y ya estamos Ahí están los familiares de Juliaca 1 Ahí A ver, ¿qué dicen? 90 sentidos 90 sentidos, estoy queriendo A mi familia que me ha prestado Ahora voy a ver cómo voy a pararte Dicen que me voy a llevar el alcance ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, y aquí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y dónde estamos sentados? ¡Pacheco! 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 Y para sonrritos, palpas, producciones, que está pasando todo el mismo, por si acaso cuánto es bonito que está pasando todo el mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡No, de verdad! ¡Vamos, hè! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Recuerda que siempre está bien! ¡Recuerda que siempre está bien! ¡Recuerda que con cariño! ¡Gracias! ¡Eso es la historia de Santiago! ¡Eso es la historia de Santiago! ¡Gracias! ¡Gracias! La luna de El Dóxito Ella pasó, ella pasó Dispaz, dispaz, dispaz Dabrío el campo, la quedará La palabra llena ¡No! 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 ¡Gracias! 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 a ver a ver vamos a ayudar a empezar a ver quebran a ver cap 상 a ver ¡Muy bien, despidosa! ¡Echa un brazo! ¡Y para la familia que está! ¡Cómo se baila! ¡Si se usa! ¡Qué lindo Pacheco! ¡Ahí! ¡Iss! 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 ¡No, yo invito Pacheco! ¡Ahí no sigue esa brosa! ¡Aaah! ¡Ahí no sigue esa brosa! ¡Ahí no sigue esa brosa! ¡Vamos de Rosita a Daniel Ramírez! ¡Echa paso! ¡Escucha! ¡Roma el deshazamiento! ¡Ai, sé! ¡Ai, sé! ¡Roma el deshazamiento! ¡Gracias! ¡Roma el deshazamiento! ¡Roma el deshazamiento! ¡Roma el deshazamiento! Yola, yola, chistás, chistás, saliendo palma producciones, vamos a ir viejavos, esteonse Eulio Pacheco, que queréis ser parecido, vamos a un vacío, hey, hey, hey. Música A ver, ¿dónde están los atrasos para Elio? Los atrasos para Elio, con favor, felicidades Elio, el viejo santo Que cumpla muchos años más de vida ¡Vamos! ¿Qué dice? ¡Vamos a ver, Pacheco! ¡Pelazo! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bailar, vamos a gozar, señoras y señores Este es el éxito para nuestros amigos de Sintén Paz Vamos a hablar de Tuzzi Ahí vamos Buen día, Copis Ay, es para la bonita gente de Santana de Tuzzi Un beso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos, vamos No quiero, no puedo decirte si, mi amor, por qué, si, por si Mira, mira, se te pone bien a la tarde de ser Yo no sé Cuéntame, sentimiento, sentimiento, sí No quiero, no puedo decirte si, mi amor, por qué, si, por si Mira, mira, se por cómo quieren a la tarde de ser Yo no lo puedo decirte si, mi amor, por qué, si, por si ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahorita el cielo Y ahorita el cielo Para que el cielo Arriba en la mano Saltando, saltando Arriba en la mano Saltando, saltando Arriba en la mano Saltando, saltando 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 Alguien dice si me quiero, por el Belice no, por el Belice no. Alguien dice por qué feo, con mi cariño, por qué antes parecen. Con el Señor, por el Belice no me siento. Alguien dice por qué feo, con mi cariño, por qué antes parecen. Fue que a tu casa se limpará todos los días, los días. Tal un momento tú me tratabas para lloverse, contemplar tu cuerpo haciendo tu vida. Tal un momento tú me tratabas para lloverse, contemplar tu cuerpo haciendo tu vida. Arriba la calle, vamos a hacer el mazo. Viva la chica, se le refiere a tu cariño. ¿Dónde está la máquina más allá de él? ¿Le levantamos y le levantamos? Hoy me dice que me quedo, hoy me dice no, hoy me dice no. Como dice, como dice, como dice. Carmecita, ¿por qué pegas con mi cariño? ¿Por qué le haces parecerte mi vida de ti? Vaya para las chicas solteras, qué bonito. Carmecita, ¿por qué pegas con mi cariño? ¿Por qué le haces parecerte mi vida de ti? Con mi cariño. Mi alcista amara, la mía. Como dice. Mantente a tu nacer, سے y parada todos los días, todos los días. Todas las días mi amor. ¿Ya ves? Un saludo aumento tu letra, para llorarte y obtener tu emoción, tu vela, tu vela, tu venta. Un saludo aumento tu letra, para llorarte y obtener tu emoción, tu vela, tu vela, tu venta. ¡Hala la la! ¡Y a mí yo hay que cabrera suave! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala la la! ¡Y a mí yo hay que cabrera suave! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la Cunicina! ¡Cherida Márpida! ¡Ahoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alí la mano! ¡Vamos! 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 Más a ver, cerro, más a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, eh! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Cindura, quebrito! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Suscríbete al canal! 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 En la voz de mi vida, en la voz de mi vida. Yo soy tu amiga, te esposo y yo no hay niña. Pero no, 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 no. Pero que nadie por algo más está mal. Porque nada más falta de vivir. En la voz de mi vida, en la voz de mi vida. En la voz de mi vida, en la voz de mi vida. En la voz de mi vida, en la voz de mi vida. En la voz de mi vida, en la voz de mi vida. Y en la voz de mi vida, en la voz de mi vida. En la voz de mi vida, en la voz de mi vida. ¡A mí, en la voz de mi vida! ¡Dónde están los generos! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Haz un beso! ¡Y vecinos reyes, fero de Agosto! ¡Sandale, Tusi! ¡Adi, adi, adi! ¡Girra y cada donante! ¡Adi, salud! ¡Ce zapatos! ¡Una maldecida! ¡Una maldecida! ¡I otra maldecida! Una vueltesina y otra vueltesina Una vueltesina Primera, mi nombre Vida la cumbia Juntarilio Mariano Buenas amachadas Feliz mamá El señor Elio Bienvenido ¿Qué tiene más solemne, diga, salud? ¡Oye! Sigue el pequeño, salud, salud Sigue el peguero, salud, salud Sigue el peguero, salud, salud Esa ventecina, esa venteadito Esa ventecina, esa venteadito Esa ventecina, esa venteadito El aire venía en el fuego Si una madre lo quemó rápido Rústica ¡Vamos, chicas! Dale duro, dale duro Como es tu mayor salud Dale duro, dale duro Como es tu mayor salud Dale duro, dale duro Porque no va, que es la cinta de tu corazón Dale duro, dale duro Porque no va, que es la cinta de tu corazón ¡Vamos, chicas! Dale duro, dale duro Como es tu mayor salud Dale duro, como es tu mayor salud Para que no va, que no va, que es la cinta de tu corazón Hasta que no va, que es la cinta de tu corazón Así Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Esa ventecina, ese vacío Esa ventecina Esa ventecina Vamos a bailar Viva nuestra mesa, vamos a bailar, viva nuestra feria, ¡Majerica, guay, guay! ¡Majer, rey! ¡Hola! ¡El Señor en Dios! ¡Soldanos, soldanos, soldanos, soldanos! ¡Viva la mirada, viva el desperdicio! ¡Viva la mirada, viva 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 la mirada, y ahí ya está. ¡Ahora un chaval! ¡Los años muy linda, viva el desperdicio! ¡Qué marido! ¡Con el buen saber! ¡Promacido, nudos! ¡Oíso! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, no se besa! ¡Vámonos! ¡Sá, sá! ¡Y se va a te han ido! ¡Sá, sá! ¡Y se va a te han ido! ¡Sá, sá! ¡Y se va a te han ido! ¡Vamos! ¡Women, a la súper y una paz a las primeras! ¡Vámonos, a la súper y la por de las primeras! ¡Vómonos, a la súper y la por de las primeras! ¡Sí, señor! ¡iiiiiíee! ¡Oye, favorito! ¡Ves Fortaleñano en Mana,iftas Portales! ¡Tiene ocho背 en el control de los 6国! ¡M Lukenge! ¡Sá, origen él! ¡Árani-rás! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Y para la misma fábara! ¡Para la adicción es, Perrito Malta! ¡Juanarillo! ¡Aran es el trabajo adoro! ¡Rubia! 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 Los cheseros Levan a los chingas de un atazo Vaya hacia los chilenos, allá ya las chingas Chingas, chingas, arriba La chingas, chingas, arriba La chingas, chingas, arriba Así Vamos a ver Ahí van a ver Ahí van a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba en la mano, cáncerin dos rangos! ¡Arriba en la mano, cáncerin dos salcines! ¡ grinder gиватьón, cáncerin dos cachetes! ¡ grinder gigraphon, cáncerin dos cachetes! Mi sombrerito neuicomartito La rituán que se ve que el gran recuerdo de mi partido Ahora me loco con Latina Durante mi canción, son乓izado a miami del vestido La rituán que se ve que el gran recuerdo de mi partido Ahora me loco con Latina Vamos La rituán que se ve que el dolor de mi vida ¡Vamos a bailar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la cervecina, gracias! ¡Otra vez! ¡Otra vez a la cervecina, mi amigo! ¡Para la gente que está tomando su cervecina! ¡Y toda la machina que hayas son brindando y conectándonos! ¡Allá son las retas, son las más cosas malas y dulce! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Y yo me toco mi llora, mañana me toco el café ¡Pero que me digo, te digo lo que cuando yo no tengo! ¡Gracias! ¡Y yo me toco mi llora, mañana me toco mi café ¡Y yo me toco mi llora, lo que cuando yo no tengo! ¡Gracias a la linda gente del Matalara de Susi! ¡Vamos, Alfredo de Valanga! ¡Sugaro, chuchito, chuchera, parada, que diga Valanga! ¡Y para todos, chicas, chicos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Ya lo vamos! ¡Y el de los vivos, un lado, lo bueno, lo subes! ¡Unita más, otra y más! ¡Unita más, otra y más! ¡Una chelita más y dos de kilo más! ¡Dónde están los varones! ¡Los varones que están tomando! ¡Arriba los chaneros! ¡Los vamos a seguir! ¡Y la linda gente de Santora de Susi! ¡Sírmenlo lleno, sírmenlo lleno! ¡Señor de Pasque! ¡Diosito Márez! ¡E la linda gente de Santora de Susi! ¡Curadizo! Y van a Romina Cieno Bordones Y van a Elie Ramos Sebarista La promotora Y Guillermo Bailando, bailando, bailando Una maldecir, una maldecir Una maldecir Que venga arriba Ahí, ahí Se venga, se pasa, se va, se pasa De su fin, fin, fin De su mamá, mujeres solteras De su mamá, mujeres solteras Y de su mamá, mujeres solteras Y de su mamá, bailando De su mamá, mujeres solteras ¡Gracias por estar en el canal! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Apulsa en la familia! ¡Gracias! ¡Apulsa en la familia! ¡No ha quedado juntos! ¡Los vamos a enjarla! ¡Apulsa en la familia! ¡No ha quedado juntos! ¡No! ¡Adiós! 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 Aidós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias surprising! Thank you! y para los chachitos de amor oiga, San Marino y los chachitos de amor 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 levantas de la mano todo el mundo se ha mirado el mal paso que yo vi Como alguien a mí, yo y yo, Dios te hace mal Y como todo el mundo se acerque, el alma es unido Y como alguien a mí, yo y yo, Dios te hace mal Como alguien a mí, yo y yo, Dios te hace mal Y tú me pases, me vas a la querer, hasta mí Tú me pases, me vas a la culpa y el perfecho, hasta mí Yo te doy más esperanza, la querer, hasta mí Tú me pases, me vas a la culpa y el perfecho, hasta mí Para el mundo se acerque, el alma es unido Con cariño, con ellos Voy a chocar al señor bubleguero, que me va a tener las manos Bueno, mi prima Bueno, mi prima, Rupita Rupita, Cielo Los muchachitos del amor Ahí vamos, ahí vamos, pezones Saliendo del imán, recorriendo tu nombre Llegando al saltado, me puse a llorar Me voltea a la vecina, que no vienes pensando Y el cuarto me dijo que te vayas a cazar ¡Vamos, pezones! ¡Vamos, pezones! Es el de mi retengo, que cuidando que no vienes Guadalajos como un recuerdo, o hasta el cuarto me he de besar ¡Vamos, vamos, vamos! Y si ya no quieres, te vayas con nadie Es tu coñado, si te cojo hay que trazar ¡Vamos, pezones! Guadalajos Fu dealer a circulfps. ¡Dulce! ¡Dulce Manu! Guadalajos Vanuco y por de la estéril como se manifesta Con Wis door Turning in it I am a Y Guadalajos 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 Inuchame Bueno, ¿res la aleja速 trae место? Saliendo de Lima, recordé el turno Llegando a Santa Cruz, de cruce a llorar ¡Buena, Juan! Tengo un buen amanecimiento que no quiere pasar Ella te da lo que diga que no quiere pasar ¡Aprío, la mujer de Ciudadana! Es el delirte, con cuidado que no quieras Guardarlo como recuerdo, como está cantando el deseo ¡Salud, salud! Es el delirte, con cuidado que no quieras Rodar la palabra, retengo a la mujer de Ciudadana ¡Mirad, luna, Lola! ¡Llegando a la mujer! ¡La mano se abrima a la mujer! ¡Llegando a la mujer que no se borracha aún! ¡Mirad, por favor! ¡Llegando a los hombres borrachos! ¿Dónde está? ¡No me trago el cío de los hombres! ¡No me trago el círculo de los hombres! ¡Arriba! ¡Toma, hija! ¡Rusquita! Eran dos hermanas que a mí me quisieron, y las no tenían corazón sincero. Hasta por despedirán los frutas queridos, será porque también hay un ángel. Dentro de mi pecho recuerdo una vela, una colorada y una rosadita. Y la blanca, de la la moran y la rosadita. El vino en el mar. De la hermana, de la hija, voy a poder bailar. Dentro de mi pecho. Todos los frutas, los miembros. ¡Los amores! Una rosa ida. ¡Las! ¡Las! ¡Ela es! ¡Ela es! ¡Pero! ¡Les! Trimsa. ¡Las! ¡Las! Eran dos hermanos que a mí me quisieron Y las dos tenían corazón de ser Hasta por mi cielo, mi sueño abierto Será porque también hay a la piel ¿Qué tal sucede? Dentro de mi pecho, tengo dos ruedas Una colorada y otra rosalita Y la colorada y otra rosalita Y la rosalita y otra rosalita Que vueltamos a mi cuñada Más no haría que su amada Si la reina bendiguera Mi colorada y otra rosalita Que vueltamos a mi cuñada Más no haría que su amada Si la reina bendiguera Con la salud de cabina ¡Lleva arriba! ¡Lleva arriba! ¡Lleva arriba! ¡Lleva arriba! ¡Lleva arriba! ¡Arriba arriba! ¡Lleva arriba! ¡Lleva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nasí, ¡Nasí,!! ¡Nasí, ¡Nasí, Nasi! ¡Nasí, Nasí, donde las penas! ¡Y dos chupitas, platinga, platinga! ¡Nasí, así, así, así! ¡Y dos manos! ¡Nasí, dos manos! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Salud, salud! ¡Bienvenido! ¡Se acuerdan con la cervecita! ¡Esa! 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 ¡Bienvenido! ¡Pero todos mis amigos se presentan en el camino! ¡Innovados! ¡Arriba! ¡Innovados! ¡Arriba! ¡Innovados! ¡Arriba! ¡En un ritmo! ¡Sigura! 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 ¡Oye! ¡Estás llorando de oído! ¡Ei! ¡Ohi! ¡Ei! ¡Ei! ¡Ehi! ¡Ei! 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 YoPasito pa' le pezar Lléveme... ¡O Lo monto! ¡No sé lo que vengo siempre tra' ¡Ey! ¡Ey! ¡Se le llamo mi nombre! ¡Levanto a la mano en los jueves! ¡Ahora! ¡Se toque! ¡Se le llamo mi nombre! ¡Se le llamo mi nombre! ¡Para mis amigos no adores! ¡Se cuesta que no me creen! ¡Los marillos! ¡Los marillos! ¡Los marillos! ¡Me dicen que no me anima! ¡Los están a hacerle señas! ¡Porque quiero la vida! ¡Ey! 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 ¡Se toque por el fin y yo el fin! ¡Jiga la acta, por favor fíjala! ¡Porque quiero la vida! ¡Ey! 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 Los bonitos. Los bonitos son las mujeres. Los bonitos de las curvas y los valles. Hay una de las enemigos. Buenas las familias. Trabajadoras. Romarito. ¡Oye! Buenas las familias. Grosito. ¡Aplausos! 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 Quiero lo desplazando por tu ciudad ya ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero olvidarte que no me encuentras ¡Juntos! 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 ¡Aplausos! ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te amo? ¿Dónde pones tan? ¡Juntos! ¡Ja! Amorcito, que no olvidaste que no me encuentras ¡L answering las técnicas del tráfico! ¡Juntos! 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 El borracho, el borracho, el borracho, el borracho. Cada paso que todo se acaba, el borracho que no pasa el baño. ¡Gracias! 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 vieron con ella vieron con convenios vieron la сильo vieron el palo m m ¡Viva la vecina, viva la vecina, viva la vecina! ¡Viva 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 la vecina, viva la vecina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!